Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos miran, nos escuchan por este medio. Escuchamos que la embajada de Estados Unidos en Irak fue atacada hace unos días y el presidente Trump respondió con un ataque sorpresa, eliminando así a este líder de 40 años, iraní, a cargo de la defensa o de las Fuerzas Armadas iraníes y que por mucho tiempo ha sido un líder de un estratega militar pero en el campo de apoyar el terrorismo a nivel internacional que ha buscado y ha formado alianzas con países en Oriente Medio, en Palestina y entonces en las manos de este hombre que fue eliminado, recae la sangre de miles y miles de personas porque él ha estado dirigiendo desde atrás, él es el que ha estado aún presente en algunas operaciones en distintos países y ahí están personas que quieren criticar al presidente Trump. Este hombre debió haber sido tal vez eliminado desde hace mucho tiempo, pero las administraciones anteriores, más bien el presidente Obama mandó un avión cargado de dólares en efectivo para el gobierno de Irán y mucha parte de ese dinero seguramente iba para este general militar. Entonces, dinero que muy posiblemente ha sido mal utilizado, se habla de 1.500 millones de dólares enviados en efectivo, otras fuentes dicen que es aún mayor la cantidad que le fue enviada. La pregunta es para qué se le envió plata, tanto dinero. Supuestamente la justificación era por compensación a sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Irán. Pero el problema es que aquí yo no estoy tratando de decir los iraníes, el pueblo iraní es malo, no. El pueblo de Irán es como el pueblo de Nicaragua y como el pueblo de Venezuela. Somos víctimas, ellos son víctimas de gobiernos totalitarios, impositivos, represores y la gente de Irán quisiese ser liberada de esos gobiernos perversos que sólo planificando el terrorismo, la destrucción de Israel, la destrucción de los Estados Unidos, porque en su creencia radical, islámica radical, ellos miran a Occidente como el enemigo. Ellos miran principalmente a los Estados Unidos y a Israel como los archienemigos de sus países, de su religión. Entonces no se le podía dar largas al asunto. Se dio la oportunidad y el presidente Trump la tomó y llevó a cabo esa operación exitosamente. Sin embargo, ahora tiene ahí demócratas que están criticándolo y haciéndole protestas. Pero esto es lo que se toma, eso es lo que se requiere para ganarse el respeto porque Irán estaba siempre sobrepasando todo límite. Y si el presidente Trump se quedaba solo en amenaza y que sí, que no, a lo mejor, tal vez, y no pasaba nada, ese hombre iba a seguir avanzando en la expansión y el financiamiento del terrorismo en todo Oriente Medio, como también exportarlo hacia Occidente, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos. Y de hecho, una de las metas que tenía era la extinción de la nación de Israel. Así que, para los que están ahí protestando contra el presidente Trump, yo creo que deberían de pensarlo bien. La otra cosa es que el gobierno iraní tiene la mayor embajada, la embajada más grande del mundo, está en Nicaragua. Este es un mensaje para Daniel Ortega, para Laureano, para el embajador Moncada, Dennis Moncada, para todos ellos y para Maduro, para los Castro, que les encanta posar en fotos con ellos. Les encanta salir con ese militar que ya ha sido eliminado. Entonces, pongan sus barbas en remojo, las cosas vienen cambiando, ¿verdad? Señores de Nicaragua, no estén atenidos rezándole al santo sin dar la limosna, ¿verdad? Nicaragua requiere de un cambio estructural. Nicaragua requiere un cambio totalmente radical a lo que hemos tenido por tanto tiempo, en términos de Estado de Derecho, de transparencia, de elecciones transparentes, porque ir a elecciones bajo las condiciones en las que está Nicaragua. Algunos proponen que estamos fritos, ¿verdad? Así que se requiere un cambio y que Daniel Ortega, Rosario Murillo y toda su cúpula pongan sus barbas en remojo. El presidente Trump viene arrasando, viene ganando popularidad cada día en los Estados Unidos porque lo que ha prometido, lo ha cumplido, que es mejorar, levantar la economía de la profunda crisis en la que estaba. Estamos en un nivel de desempleo el más bajo que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de que todos los juicios que le han querido montar, las acusaciones de colusión rusa fueron falsas, falsos testigos, de que cometió, de que quiso cometer obstrucción de justicia, salió falso. De ahí de que quiso presionar y doblarle el brazo al presidente nuevo de Ucrania, también totalmente falso. Entonces ahora no tienen fundamento para seguirle dando cuerda a ese juicio político porque hasta demócratas votaron en contra en el Congreso. Imagínense ahora en el Senado dominado por republicanos. Entonces, señores de Nicaragua, es hora de poner las barbas en remojo y de saber que viene cambio porque el presidente Trump va a tener más fuerza que nunca, va a tener más respaldo y más respeto que nunca, que sepan que no está jugando. Así que al pueblo de Nicaragua necesitamos oración, necesitamos ayunar, creerle a Dios. Les juro que la oración y el ayuno te devuelven paz, te dan fortaleza espiritual, te dan tranquilidad para pensar mejor, para pensar con sabiduría, para tomar decisiones sabias. No lo recomiendo ahí porque no tenga experiencia en eso. Lo recomiendo porque a mí me hace un inmenso bien. Siempre, desde siempre que yo he practicado el ayuno, he sentido la fortaleza espiritual, he sentido la protección divina de Dios que me ha guardado en Nicaragua de tantos peligros que he estado y me ha protegido, me ha bendecido, me ha proveído, a pesar de haber sido confiscado en Nicaragua, dejado en la quiebra, Dios ha estado conmigo siempre. Así que cuando yo les digo, oren, ayunen, lean la palabra de Dios y créanle a lo que Él dice, recuerden que la Virgen María nos dio un mandamiento y el mandamiento máximo que nos dio la Virgen María es, hagan todo lo que mi Hijo les dice. Ella dijo, escuchen a Jesús, hagan todo lo que Él les dice. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre sino solamente a través de mí. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y a todos aquellos que creen en mí, yo los resucitaré en el día postrero, porque Él tiene potestad para traer la resurrección. Jesús dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, creyendo y sin dudar, yo lo haré. Entonces, a los que le creen a la Virgen, saben que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, ella nos dio el gran mandamiento, hagan todo lo que mi Hijo Jesucristo les dice que hagan. Jesús dice, que estudien, estudien las escrituras, porque en ellas está el GPS, que nos guía, está la brújula, está el camino que nos lleva a la vida eterna. Oremos, ayudemos y creamos, hagamos oración por todos los militares que van a esta guerra, porque es un trauma para ellos y para sus familias, porque ellos no saben si van a regresar con vida. Dios bendiga. Pueblo de Nicaragua y gracias a todos los que nos miran por este medio.